¡Hola! Estamos en un nuevo video para Youtubers hoy estaremos en un nuevo tema de Seabbreakers un homenaje a Toriyama ¡Eso Bebers! Él fue el papá del anime Es un día con nubes grises, gotas caen al piso para despedir a este tremendo hombre y lo que hizo, tengo claro que en nuestra mente él todavía sigue aquí, pero justo en este momento ya no se siente Suki y es que quizás se fue con Urana y Baba, no hay nada que borre su nombre de la historia y de los fans que recordaban que su tremenda obra jamás será olvidada y quizás se fue a buscar para entrenar a Kaiosab y los recuerdos en mi mente cuando llegaba a destruir ansioso, impaciente por saber que iba a pasar, cuando Picoro y Goku hicieron alianza, para derrotar al Saiyan que era la nueva amenaza ¿Qué pasa? el Kaioken destroza el cuerpo y me enseñó que siendo de clase baja se puede ser superior con entrenamiento un plebeyo que él participe puede ganarle y superar, incluso también al príncipe se valora a los amigos, eso también me enseñó cuando Freezer eleva a Krilin y provocó su defunción y que la ira proveniente de tu cuerpo van a ver para usarla contra el mal y a los tuyos defender en mi infancia especial como un Kamehameha tuWi judgments desvanece pero este no es el final En nuestros corazones, mi vida Esta historia no se acaba Gracias por todo, Akira Toriyama Esta es mi infancia especial, como un Kamehameha Tu ki se desvanece, pero este no es el final En nuestros corazones, mi vida Esta historia no se acaba Gracias por todo, Akira Toriyama Me mostras que, incluso los más fuertes pueden morir El día a valorar la vida, a pararme y a seguir A confiar en mi familia y en su corazón latente Que ellos te enseñaran que también pueden ser muy fuertes Veía como a veces, no quedaba esperanza Como se ve todo perdido, se pierde aquella confianza Y que si solo puedo ser muy poderoso, no hay nada Que se compare a la unión de todos, como en la Genkidama Es así, levantaba los brazos frente a la tele Entregándole mi energía a Goku, como se daba Que derrotara a Majin Buu y acabar con esa guerra Y volviera nuevamente la paz para la tierra Tuviste mucha inspiración a lo largo de los años Tu obra me acompañó en mis momentos más malos Te dedico esta canción aprovechando esta instancia No exagero el decir que fue mi completa infancia Si me pierdo no me busquen, será parte del proceso Estaré buscando las esferas para traerte de regreso Gracias por tanto te estaremos recordando Akira Toriyama, descansa y vola alto Te siento mi infancia especial como un Kamehameha Tu ki se desvanece pero este no es el final En nuestros corazones vivirás Esta historia no se acaba Gracias por todo, Akira Toriyama Tu es mi infancia especial como un Kamehameha Tu ki se desvanece pero este no es el final En nuestros corazones vivirás Ya no se acaba Gracias por todo, Akira Toriyama Akira es el grande Como dije, es el papá del anime Si tú no hubieras nacido varios animes Gracias por todo hermano A su madre Este tema casi me hizo llorar Wey te pasaste, el tema está muy bueno Está muy bueno Ya Especialmente yo me quiero soltar Obviamente Akira Toriyama fue Fue Uno de los papás del anime Obviamente Akira Toriyama me hizo fanático de este Este personaje Esto ya 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 Su obra siempre lo recordaremos Literalmente Quien no creció con la gomón No se considera otaku Sinceramente Ya, ya Lo siento pero Akira Toriyama es el papá del anime Y estos días ni pude grabar ni un gameplay Nada Porque me sentía mal Era como que alguien me puso una estaca Primero pensé que era un meme Pero resulta que era verdad Me metí a las redes sociales Y era verdad Se fue Toriyama Y es Literalmente Literalmente yo Siendo fan Espera un ratito Siendo fan de este wey Casi me hizo llorar Por eso esto me hizo muy mal wey No se, no se La nostalgia La pena Se fue un grande Literalmente No puedo decir En pocas palabras Se fue un grande El anime ya no va a ser el mismo de antes Sinceramente Si aparece alguien Un horror mágico Casi todos los escritores de anime Vienen de Toriyama wey Vienen de Toriyama Goku te daba ese mensaje Esas ganas Tengo un muy bonito recuerdo de mi hermano Pero hacia la robot super No se Lo cierto Tuve que hacer un corte Porque alguien me llamaba Vivo las tres películas de la robot super Hubo muy buenos recuerdos Obviamente Hacia mi hermano Y esas tres películas que salieron de la robot super Y uno queda así con el vacío Yo cuando me enteré que pasó esto No sé Me sentí vacío Tenía un EP grabado Y cuando lo veía No sentí ese carisma Que me representa Obviamente Fue como una estaca Fue como cuando terminas Una primera temporada de un anime Te quedas con cara de Ahora que hago Es como Es un vacío No sé como explicarte wey Pero es un vacío Y obviamente este video va a ser bastante largo Ya ya Pero quiero expresarme Quiero soltar lo que tengo Literalmente Allí lloré Como marica En pocas palabras Ya A la gombolo Tengo bastante cariño Que Yo tengo el corazón Y que pase esto Es como que No sé Me rompo el corazón Literalmente Me rompo el corazón Siento fan de esta gran Gran Saga Voy terminando Porque no sé cuántos minutos estoy hablando Y Eso Ya ya Akira Toriyama Eres un grande Y siempre Tú vas a ser El rey del anime Chao Tú ya sabes que sé Deja tu like Te suscribes Activa la campanita Y eso Bye Bye Bye